En este último mes ha entrado una cantidad de gente nueva al canal que no es ni medio humana, entonces supongo que no sabréis qué es esta clase de vídeo. Principalmente antes, a principios de mes, en julio no lo hice por no sé qué mierda de motivo, supongo que no tendría nada que contar y punto. A principios de mes solía hacer un vídeo en el cual hablaba directamente con vosotros. ¿Sabes? Soltaba todo lo que pasaba por mi cabeza y vosotros soltabais todo lo que pasaba por vuestras cabezas acerca de lo que yo había soltado de mi cabeza. ¿Sí? En los comentarios. Entonces, esta es esa clase de vídeo. Pero antes de empezar me gustaría aclarar también que este es un blog informativo algo más personal, en el que voy a comentar apenas nada de lo que vienen a ser las secciones del canal, nuevos vídeos, nuevas ideas, nuevas series, nuevas cositas así que era en lo que consistía estos vídeos. Lo único que tengo que comentar acerca del canal es la serie de 21 días que está parada, no hay más episodios, no han habido más episodios y dudo que los hayan en un futuro al menos próximo. ¿Por qué? Porque la serie es 21 días viendo Codellías. Sí, muchos, o sea, todos los comentarios eran, mírate Codellías, hijo de puta, la mayoría, en el 95%, y de hecho incluso mucha de la gente nueva que ha entrado y que no conoce mi canal y no conoce la serie y no ha visto esos comentarios, me están poniendo vídeos que no tienen una mierda que ver. ¿Has visto Codellías? ¿Podrías hacer una review de Codellías? ¿Qué opinas de Codellías? Entonces, lo que pasó con 21 días es que el anime tiene 26 o 27 episodios, entonces dije, me veo los 5 o 6 primeros y así son 21 días, 21 episodios y tranquilamente. Y además, viendo esos 5 primeros episodios, eso es lo que normalmente hago, viendo los primeros episodios, me decido si esa serie de verdad me va a gustar, de verdad me interesa verla, porque aunque la hayas comentado mucho, pues si no me interesa, si no me llama, no la veo y punto. Entonces vi los 5 primeros episodios y os seré sincero, me costó muchísimo verlos, me costó muchísimo verlos, y no es que la serie sea mala, yo comprendo que tiene un plot ahí y que va a molar mucho, o sea, tiene muy buena pinta. Pero me costó mucho verlos porque simplemente no es un anime que me apetezca ver ahora, simplemente no es algo que quiero ver ahora, y ya está, o sea, no hay más motivo. Me apetece ver algo ahora como Free, me apetece ver algo ahora como Shigachu wa Kimi Oshou, como Hiyouka, me apetece ver cosas reales, cosas, ¿sabes? Me apetece ver dramas, estoy en un momento de mi vida en que me apetece ver dramas, me apetece ver sentimientos, me apetece ver personas reales, haciendo actos reales y no tengo ningunas ganas de ver ahora, pues esos robots peleándose, organizaciones, planes malignos, planes de conspiración, no me apetece absolutamente nada. Y no me malinterpretéis y no empecéis a ponerme, oh cabrón, no te gusta Codeillias, es un anime magnífico, de verdad, alguna oportunidad, ya lo sé, ya lo sé, simplemente es algo que no me apetece hacer ahora, entonces esperad un poquito y cuando tenga ganas haré la serie de 21 días viendo Codeillias. Si la hago ahora, como digo, la real desgana, no me gustará el anime tanto como podría gustarme y no os gustará el vídeo porque se me notará que lo estoy haciendo desgana, Así que aparte de eso, y era lo único que tenía que comentar acerca del canal, va ahí el blog informativo que es algo más personal, o sea, os voy a contar básicamente mi puta vida, así que si os interesa, guay, si no, pues podéis cerrar el vídeo ahora y tal, y ver el vídeo siguiente de anime, ¿sabes? No va a tener nada que ver. Va a ser básicamente como me siento, mis planes y lo que va a pasar a partir de ahora. En definitiva, empezaré y me remontaré hace dos, tres semanas, en los cuales pasé una semana en la cual muy ofuscado y básicamente metido en mi cuarto, o sea, metido en mi cuarto solo salía para ir a trabajar y estaba aquí quedándome hasta soltas horas de la noche, sin dormir y sin hacer una puta mierda. ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque he estado haciendo mi demo reel 2015 de este año, con mis mejores trabajos, con los trabajos que he hecho este año 2014, los he recopilado todos en un vídeo. Para los que no lo sepáis, lo he hecho muchas veces y si me conocéis, os parece muy repetitivo, pero una demo reel es como una especie de currículum vitae para las personas que se quieren dedicar a hacer efectos especiales en las películas. Lo único que haces es, pues, de todos tus trabajos, haces una compilación pequeñita, lo más pequeña y lo más intensa, para que alguien que esté viendo, algún productor o alguien importante que esté viendo y que pueda costearte la vida, diga, hostia, este chaval parece buena gente, parece muy bueno, voy a enviarle un correo, voy a llamarlo y voy a contratarlo. Entonces, como os digo, estuve una semana metido en mi cuarto, que era lo único que hacía, no dormía, estaba muy ofuscado, estaba en mi burbuja, estaba pensando muchísimas cosas, no dormía porque no sabía si era lo suficientemente bueno, luego no dormía porque no sabía si de verdad quería enviarlo y fue un completo caos. Y después de acabarlo, no es que me de injustar el resultado, pero simplemente llegó a mi mente el hecho de, realmente quiero enviar esto a las productoras en Londres, realmente quiero quedarme aquí de por vida. Aunque me saliera trabajo y aunque empezara a trabajar de lo que realmente me enamora, ¿de verdad merece la pena? ¿De verdad merece la pena estar a tomar por el culo tanto de tus amigos y de tu familia cuando solo tienes 21 años? Y no me van a interpretar, no quiero quedarme en casa hasta los 30, no es que echo de menos que mi mami me prepara la comida, no echo de menos que mi mami me limpia la ropa, simplemente es que echo de menos todo, echo de menos, este no es mi sitio, este no es mi lugar, este no es mi hogar. Sí, me lo he pasado muy bien, he hecho muchos amigos españoles, estaban aquí de Erasmus, y de fiesta, me lo he pasado cojonudamente bien, incluso en el trabajo, que nunca os lo he dicho directamente, pero trabajo de camarero, no trabajo de nada acerca de efectos especiales, trabajo de camarero, me he dado la oportunidad de vivir aquí, de pagarme el alquiler y todo eso, así que pasé de estar, de trabajar 8 horas sentado delante de un ordenador a trabajar 10 horas de pie. Aunque, aun con todo eso, me lo he pasado putísima madre, incluso en el trabajo, mis compañeros de trabajo son la hostia, he aprendido muchísimas cosas, creo que he madurado como persona, o sea, es una experiencia que de verdad recomiendo vivir y que de verdad me ha gustado. Pero que vamos, no ha sido un trabajito de verano de dos meses y para casa, llevo aquí desde abril, llevo aquí cuatro meses y me quedan aquí otros dos más, y como digo, mis planes eran de irme a Londres y de seguir allí viviendo pues toda mi vida. Así que después de pensarlo día y noche, día y noche, día y noche, decidí volver a España. Me vuelvo a España, me vuelvo a Valencia, a mi hogar el 22 de septiembre. Soy consciente de que está muy jodido encontrar un trabajo en España y que seguramente me toque volver, pero básicamente a lo que he llegado, a la conclusión que he llegado es que aquí puedo volver el año que viene, aquí sé que tengo trabajo el año que viene en verano trabajando de camarero otra vez, porque mi jefe está muy contento conmigo, me ha dicho si quieres venirte el año que viene, vente, y la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de poder ir a Londres y encontrar un trabajo de lo mío va a seguir estando aquí el año que viene. Y que solo tengo 21 años, joder, que no tengo 30 y estoy viviendo con mis padres todavía, creo que puedo permitirme un año de disfrutar, un año de, pues, tengo ganas de hacer ejercicio, tengo ganas de dejar de salir, ¿sabes? De tener bracico, una muñequita de niña de 12 años, tengo ganas de hacer ejercicio, tengo ganas de salir con mis amigos, joder, de quedar con todos ellos, que los he hecho mucho de menos, de los partiditos, de los viernes, ¿sabes? De mi coche, tengo muchas ganas de conducir, joder, me encanta conducir, tengo muchas ganas, he hecho mucho de menos a mi perra, he hecho mucho de menos muchas cosas, amigos, y mi casa siempre será mi casa, ¿sabes? Que al fin y al cabo seguramente el año que viene me toque volver o el siguiente y encontrar trabajo aquí en Londres porque es el único motivo, ¿sabes? Es la única oportunidad que tenga porque en España están muy jodidas las cosas, pero que tengo 21 años, ¿puedo permitirme un año ahí de margen? Aparte que os cuento todo esto porque si puedo permitirme ese año de margen es porque no voy a volver a España para mirar la pared, joder, tengo YouTube, tengo la cámara, tengo ahora mismo el medio el cual estoy disfrutando, mi juego el cual estoy disfrutando, que me aporta algo de dinero y que me permite salir con mis amigos, me permite comprarme mis cosas, me permite comprarme mi ordenador con el cual he estado haciendo los vídeos y ya os digo, o sea, mola. Y aparte como os di mucho el coñazo hace unos meses estoy planteando hacerme un Patreon cuando llegue a casa y empezar a grabar la serie de efectos especiales que me aportará también clips de vídeo para mi demo reel, para mi currículum, para intentarlo el año que viene si es que no consigo nada en este año en España. Pero quién sabe, YouTube es una ventana cojonuda, no digo que me vaya a llegar a esto, no digo que, ¿sabes? vaya a ser completamente en plan, oh, vídeos, 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 tengo que ganarme dinero con esto, tengo que ganarme el pan con esto, sino que YouTube es un escaparate genial, ¿sabes? Puede que de un momento a otro de este año me llame una productora y me diga, hemos visto trabajo en YouTube, quiero que, ¿sabes? que edites unos vídeos para mi, ¿sabes? para mi, yo qué sé, para mi agencia o cualquier mierda. Nunca sabes lo que puede pasar y creo que me puedo permitir ese margen siendo que tengo estas oportunidades en marcha. Y no sé por qué os he contado esta mierda, pero básicamente es algo que me apetecía soltar porque esa oportunidad es gracias a todos vosotros. Este julio, este julio ha sido impresionante, ha sido el mes, el mejor mes de mi canal, pero desde aquí a Pekín, o sea, las estadísticas son más de 8.000 suscriptores en un mes, más de 400 mil y pico visitas, más de un millón de minutos visualizados en mi canal, más de 14.000 me gustas, una cosa así, una barbaridad. Este mes ha sido el boom de mi canal de una forma espectacular, o sea, desde hace, yo qué sé, hemos conseguido muchos suscriptores, demasiados, mucha gente nueva, mucho nuevo apoyo, los vídeos tienen un apoyo increíble y es una delicia. De verdad, muchísimas gracias, no sabéis cuánto significa para mí, si os estoy contando toda esta mierda supongo que porque habéis sido un gran, ¿sabes? un gran punto de inflexión en cuanto a la hora de tomar esa decisión, es una decisión bastante importante, como digo, al igual que la fue venirme aquí, ha sido más, ¿sabes? ha sido igual o más importante el hecho de decir me vuelvo, aunque sea para un año o para dos, o ya veremos lo que pasa, pero ha sido un gran, gran, gran punto en todo esto y no os lo puedo agradecer lo suficiente. Hubo un vídeo y tiene 300 likes el primer día, y subo un vídeo y tiene 400, y si subo un vídeo que os llega más de lo normal tiene 800 likes. No os imagináis todo lo que significa eso para mí. Así que básicamente eso, ahora las gracias, que no os lo puedo decir lo suficiente, deciros que, como digo, el 22 de septiembre vuelvo para casa, lo primero que tengo ganas de hacer es un directo, hablar con vosotros cara a cara, que hace muchísimo que no lo hago, de hecho desde los 19.000 me parece que fue el último de los 21.000, o una cosita así, y somos ahora 44.000, que se dice poco. De hecho, los directos especiales los hacía cada 1.000 suscriptores, si los tuviera que hacer ahora, igual haríamos uno cada semana, o una cosa así. Entonces, muchas ganas de hacer eso, muchas ganas de viajar, muchas ganas de ir a Barcelona, muchas ganas de ir a Madrid a ver el Salón del Manga de Barcelona, por supuesto, tengo muchísimas ganas a volver al Salón del Manga de Madrid y a conocer a muchos de vosotros que no tengo el placer de conocer, porque siempre he ido al Salón del Manga de Valencia, que es donde vivo, y que los de Valencia estarán hasta los huevos de mí, pues muchas ganas de conocer a gente de otras ciudades, y eso, ni ver todos los sitios, y que gracias a vosotros puedo permitirme también, pues gracias al dinero de YouTube, puedo permitirme, aunque sea un bus muy chungo, para un jeep privado en primera clase no me da, pero para un bus chungo sí que puedo permitirme lo mejor ahí. Y ya está, de verdad, gracias, no tengo más palaces. La felicidad solo es real cuando es compartida, amigos.